Antes de cantar los gallos y apagarse los luceros, despertaba el espinar al salir los gabarrenos. Ni los calores de agosto ni los fríos del enero hacían acobardar a los recios gabarrenos. En el pinar esperaban enterrados los tocones, que para desbaratarlos hacían falta ajabones. Con la leña preparada se imponía un descansillo para coger un bocado y agarrar los gabarrenos. Procesión sacrificada era la gabarrenía. Obligada y profesionales de otras cosas en la vida, los sufridos navarrenos sintieron aprovechar el oficio del cuerpo y el truco del capital. La última palabra que voy a seguir es el gabarrenos. Yo ahora voy a pagar así de justo el gabarrenos. Vamos a ensayar. A ver, legendarios gabarrenos, emblema del espinar, el legado que dejasteis lo vamos a conservar. Y los que se nos conocen, por ahumados y despinariegos, nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos si nos llaman... ¡Cabarregos! ¡Susprende! ¡Aplausos! Gracias. Esa tradición gabarrera que hay en el Espinar, todos vosotros la conocéis muy bien, porque no tiene un abuelo, tiene un tío o un conocido que ha desempeñado este oficio tradicional que durante este fin de semana y durante toda la semana rendimos homenaje. Así que agradeceros que hagáis este acto de homenaje, que desde el cole nos apoyen en esta iniciativa para que un año más podáis rendir homenaje a esos gabarreros caídos o fallecidos ya. Hay una corona de flores que yo voy a pedir a Daniel Miguel, que es quien además va a ser pino de plata en esta edición número 19 de los gabarreros, que sea el que porte la corona. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.